Oye, mi vida, fíjate que voy a tener que comprar la medicina de tu abuelo, porque le dijeron en el seguro que no hay. ¿No hay? No. Las cosas no van bien. La señora de la cama 25 ya tiene tres años enferma y no hay quimioterapia. Las cosas no van bien. Por tu salud, actuemos ya para que lo bueno pase. Un plan B para Sonora, ¿va que va? Decide y haz que lo bueno pase en Sonora. Vota fuerza y corazón este 2 de junio.